Y bienvenido a la casa grande de nuestra gente, la Cámara de Representantes, en un día muy especial para mí como presidente de este cuerpo, porque lo que estamos a punto de concretizar hoy es producto de una nueva política pública que nosotros adoptamos tan pronto llegamos a la Asamblea Legislativa. El país ha ido evolucionando, ha ido creciendo con los años. Las redes cibernéticas, el Twitter, el Facebook, ha convertido a nuestra gente en críticos, en hacedores de ideas y siempre estaban hablando, bueno, si lo hiciéramos de esta manera, ¿por qué la Asamblea Legislativa no hace tal cosa? ¿Por qué el gobierno no crea tal legislación? ¿Por qué no se estudia tal o cual cosa? Hace seis meses, seis meses, que nosotros creamos por orden administrativa la Oficina de Participación Ciudadana. Y antes de eso, seis meses antes, con el nuevo reglamento de la Cámara, hicimos un pequeño cambio que ha detonado una gran participación de la gente. Y es que los proyectos por petición no podrían seguir siendo proyectos sin gente. Se hacían proyectos por petición, pero nunca se ponía quién lo peticionaba. Y un momento dado eso se convirtió como un mecanismo, con muchas dudas, de que si realmente había la intención del legislador de erradicarlo o había una gestión ciudadana detrás de ese proyecto y se prestó para otros tipos de agenda, no necesariamente la agenda del bien común. Nosotros en la Cámara eliminamos eso y obligamos a que todo proyecto por petición tenga el nombre de quien lo peticiona. Eso cambió totalmente el juego. Porque ahora los que están participando y los que están presentando legislación, como su nombre forma parte de ese proyecto, lo cual forma parte de la historia legislativa, de la Asamblea Legislativa, le ha dado una nueva visión de integración ciudadana en la gesta de gobernar. Pero si ya habíamos puesto eso, hacía falta otro elemento. Enseñarle a la gente cómo es que son los procesos legislativos. Cómo el ciudadano de a pie se puede convertir en un cabildero de un proyecto con la misma importancia de atención al que llega con el chaquetón y corbata de algún bufete de cabildero. Darle la misma igualdad que usted se pueda centrar con un legislador, con chaquetón o corbata o con unos maones y un apolo. Porque al fin y al cabo, lo que está detrás de ese cabildero es una intención real por adelantar un proyecto y tiene que demostrar si ese proyecto realmente tiene un fin público para la mayoría de los puertorriqueños. Ahí creamos la oficina de participación ciudadana. Más de 300 personas ya han participado de este seminario. Son 300 personas que están capacitadas para hacer legislación y cabildear en la Asamblea Legislativa para los proyectos que son importantes para su comunidad. Y otros recursos que hemos traído como Víctor García San Inocencio, entre otras personas respetadas en la comunidad que nos están ayudando para esto. Pero hoy, para ir resumiendo, es como un día de graduación. Yo imagino que ha sido verán Alba y la licenciada Torre. Es como un día de graduación porque es la muestra de que esto no es un ejercicio futil, de que esto no es un eslogan publicitario, que cuando hablamos de la casa grande de nuestra gente, no es un eslogan de campaña, que es una nueva filosofía y política pública. Y hoy, estos ciudadanos le entregan a la Asamblea Legislativa nueve medidas legislativas. que este presidente solamente es un puente por ser su representante, como puede ser cualquier otro legislador, el puente para que estos ciudadanos, que su nombre va a estar en cada uno de estos proyectos, así que su nombre hoy está en la historia del país y que ustedes forman parte de una nueva generación y una nueva filosofía de cómo se trabaja en un cuerpo legislativo. Esta es la casa de nuestra gente y realmente el poder lo tienen ustedes y lo vamos a demostrar con estos nueve proyectos y cuántos más vamos a radicar durante estos próximos años. Gracias por ver el video.